En este lugar, es un lugar privilegiado, hay muchas especies, vegetales, animales, la verdad es como un paraíso. Y pusimos un hasta aquí, ciertamente, no nos importó nada el temor a nada, o sea nosotros, yo creo que las mujeres hemos sido más valientes y derechas porque expresamos lo que sentimos de frente pues. A todo el pueblo ya no se nos tomaba en cuenta, ya no ejercíamos nuestro derecho al voto. En estos pueblos hay abundancia de agua y las empresas quieren venir a enriquecerse a base de nuestra agua, el agua de las comunidades, el agua de la gente. Yo siento que ese tiene que ser nuestro compromiso, defender nuestros cerros, nuestras montañas, nuestra agua, pues en fin, todo el territorio. El pueblo lo mejora, la gente pues ya no creía en nada, o sea no mejoraba en nada, todo estaba como siempre. Pues decíamos, si ya esta vez ya no nos permiten ejercer nuestro voto, nuestro derecho a elegir, quien queremos que nos represente, ¿qué pasará después con nuestros hijos? Y así empezamos, empezamos toda una revolución aquí en el pueblo. Yo creo que con esto que pasó, pues ya sí se va a seguir haciendo, aunque digan no se puede, pero si está un unidos como pueblo, todo se puede. Si nosotros dejamos que entren las empresas a destruir aquí nuestro territorio y nuestro paraíso, pues nos destruimos nosotros mismos, no vamos a dejar que entren. Tlapehuala es una comunidad del municipio de Jicotepec de la sierra noroccidental de Puebla, de origen totonaca y nahua y con presencia otomí, asentada cerca del río San Marcos. Es un pueblo campesino con cerca de 700 habitantes que se dedica a la producción de la milpa, al cultivo del café y a la actividad ganadera. Su origen se remonta hacia finales del siglo XVIII, cuando la población que habitaba su territorio fue sepultada por un deslave, y es a partir de la aparición de Santiago y la construcción de su iglesia que la comunidad se refunda. Durante 20 días se plantó el agua y el agua y el agua. Se derrumbó, se derrumbó y dice que nada más sobraron cuatro casas acá de este lado, acá ni una, dice, se quedó sepultada. Y otra vez vinieron personas de otro lado, porque de que yo me acuerdo cuando tenía ya como unos cuatro o cinco años, ya otra vez había personas de fuera. El señor Santiago, dicen que se quemó una iglesia por acá, en esa parte, no sé por dónde. Entonces, se quemó, porque antes las iglesias no eran como horas de periar, de losa, que se quemaban, eran de sacate, sacate de carne. Pues fácil, prendían, era basura, era basura, era basura seca, y prendían. Y se quemó una iglesia por allá, y dicen que al día de los santitos, nomás es que vieron, los que vieron, los que vieron, los que estaban viendo, como se estaban acabando en su iglesia, nomás vieron que salió, como fue, y se vino para acá, o se fue para allá, quien sabe dónde vivía. Y aquí, en esa noche amaneció, ya estaba parado en el tanque con su caballito, y lo bajaron para la iglesia, dicen, y al otro día, si estaba allá. Y entonces dice que, de allá de ese pueblo que se quemó, de esa iglesia, salió el señor Santiago, volando, y se fue al tanque. Ahí ve que está una piedra. Bajar a la iglesia, porque ya estaba la iglesia. Y no, no querían, se regresaba, lo bajaban, y al otro día van a ver, allá está. Y ya dice que, bueno, dice mi abuelita, que dijeron, bueno, pues cómo lo bajaremos a este santillo, dice, pues no hay cómo. Y ya inventaron de las danzas, dice, no, pues hay que hacer una de santiagueros, y buscaron santiagueros y negrillos, y ya trajeron atole. ¡Gracias! 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 Y yo, sin de carreras. No puede uno decir que no. Dice, ¿no quieres ser para volver a la ropa? Le digo, sí. Sí, voy a lavarla. Y que voy hasta allá abajo a su casa. Me traje la batea, la cubeta, y la ropa, porque ya la tenía allá, pero ya no la pudo lavar. Quedado que me cargo la ropa y que me traigo la batea acá, sí, y la cubeta. Y yo no lavé por allá, yo vine a lavar derecho al tanque, porque de por sí ahí le lavan. Allá es la costumbre de lavar. Sí, me acuerdo que de antes de por sí ahí le lavaban. Y luego la señora que le lavaba, le lavaba allá abajo, por allá abajo un pozo que está. Allá lavaba. Pero yo no lavé allá. Me dijo, dice, ¿quieres lavar aquí? Lava y ya te llevas la ropa para arriba. Allá la vas a poner a secar. Le digo, no, yo voy a ir a lavar al tanque. Yo así le dije. Dice, ¿pero por qué al tanque? Porque allá en su agua, allá se apareció el Señor. Bueno, yo oí yo que decía a mi papá, que ahí se apareció el Señor y la Santísima Virgen. El agua de aquí del tanque está muy bendita. ¿Por qué? Porque ahí se aparecieron los dos santísima. Yo ya tendría yo como unos diez años que se plantó el calor, calor, calor. Sí, sí, me acuerdo que se secaron las mitas, las matas de café se secaron. Y, este, había una abuelita que se llamaba Sofía, abuelita, abuelita, ya también como de unos ciento diez años. Y ya ella dijo, la abuelita, que se encargaba de lavarle la ropita. Dice, ¿saben qué? Dice, este, dice, hay que llevar al Señor Santiago y yo, le lavamos el rostro y a ver si así llueve. Y, sí, me acuerdo que sí, llovió un aguacero. Sí, de eso sí me acuerdo, me acuerdo bien. Si tenían diez años. Por cierto, que yo era niña y hasta lo soñaba volando. Yo lo soñaba. Al Santiago. Sí, porque yo creo que se me quedó, de que mi abuelita me contaba, se me quedó bien grabada y soñaba que volaba. Nada más. No, no, no me hablaba, nomás no veía que pasaba, sí. Pero yo digo que porque, o sea, de que me platicaba mi abuelita, pues se me quedó. Y como de esa vez me quedé pensando que cómo fue posible que lo trajeron acá. Le lavaron el rostro en el tanque y si llovió, pues a veces no cree uno las cosas como coincidencia, pero... Ya no se llama agua, se llama mercancía. Esto se puede vender como un terreno dentro de los sistemas que tenemos ahora, sin pedirle permiso a la gente. Esto ya son mercancías. Llegan, ponen este mapa y dicen, te vendo aquí, hay un, este, en Tlapehuala que aquí estamos. Suben ahorita ahí algo que forma parte del pueblo de Tlapehuala espiritual, que ahí está el santo ahorita, que él fue el que se apareció, se está escribiendo un libro, se apareció en la fuente de agua y ahorita la gente está adorando a Santiago Apóstol, que se apareció en el agua. Si leen usted ese libro que se va a escribir en Tlapehuala, eso es lo que dice la gente, eso es. Y la misma señora que viste al santo y que lo lleva, eso es lo que está adorando la gente. Pero eso no lo vieron las personas que en un momento dado están comprando o están viendo, aquí está Tlapehuala, que le están viendo cara de mercancía al agua. Esto es mercancía, esto es todo el agua que rodea y así de toda la ciudad. Conocer el mapa, este, pues nos abrió mucho los ojos. Eh, pues el, ya tener, ver por ejemplo aquí, en esta área está programada una presa, una hidroeléctrica, ¿no? De aquel lado, ya pues visualizando bien, este, aquí los cerros y todo, se da una cuenta, ¿no? Ay, mira aquí, se ven unos reflejados en el mapa. Este, y así pues claro, lo entendimos ya mucho mejor de que, de que no nada más era una amenaza, sino que es una, como una cadena de amenazas, ¿sí? Eh, porque de este lado está programada, están programadas minas, minas a cielo abierto, las hidroeléctricas, una aquí, otra acá abajo, cerca de Itzaplan. Eh, el gasoducto, y aparte, pues el fracking, ¿no? Todas las áreas que están destinadas para fracking, que es acá atrás, pues, este, ah, toda la parte baja, la tierra caliente. Entonces, sí, el mapa fue así como, ay, caramba, aquí está, aquí estoy, aquí está el otro pueblo. Nos llegó de sorpresa un, este, un trabajador de la, de una empresa, supuestamente venía de CFE, pero pues en realidad no, pues yo digo que no era así. Y llegó nada más a decirnos que este, que ya venía a ver por lo de la línea del gasoducto, pero pues nosotros no teníamos conocimiento de ello. Y nos dice, dice, es que este ya, ya aquí ya está el permiso, ya nos dieron permiso, ya nada más vamos a trabajar. Y pues nosotros estábamos ahí como por casualidad, y este, le decimos, no, pues aquí nadie ha pedido permiso, al menos nosotros como comunidad, al menos la comunidad no está informada sobre estos proyectos. Los megaproyectos que están programados por, por todas las concesiones que otorgaron los, los gobiernos anteriores, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Calderón, principalmente el gobierno de Peña Nieto, otorgaron tantas concesiones. Y en esta región, la mayoría de las empresas vienen de otros, de otros países, y es importante decirlo, de Canadá. Entonces, por lo menos el gasoducto Tuxpantula, que conocemos ya bastante, pues viene una empresa canadiense, no, TransCanada, no. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros le dijimos que no, nosotros no aceptamos eso, porque pues, y él nos preguntó, dice, no, como que se preocupó, y nos preguntó, dice, no, pues por qué no quieren, es que es algo que les va a traer mucho trabajo, empleo, les va a generar empleos. Entonces, pues sí, pero pues nos va a generar una cosa, pero nos va a destruir otra, que es lo más importante, pues la vegetación, los animales. Este fue con suerte que estuvimos todas las mujeres ahí, las regidoras, este, Aida, Margarita, Maribel. ¡Suscríbete al canal! Varios compañeros no estaban muy decididos a participar, entonces entre varios platicamos y me dicen, usted no quiere participar, pues si no hay de otra, pues participamos, a mí nos gusta mucho entrar a esos procesos, pero sí son necesarios, entonces pues entramos, y sí hicimos todo el trámite, hicimos el trámite en Jicotepec, hicimos el trámite hasta en Puebla, todo lo que se tenía que hacer, la documentación, dijimos, bueno, si cumplimos en tiempo y forma con toda la documentación, pues tenemos derecho a participar, pero ya no nos entregaron el permiso, la hoja que entregan de la presidencia para poder participar, y nada más le entregaron al otro participante, a la otra planilla. A última hora nos dijeron que ya nos tuvimos a tiempo, que no reunimos nuestros requisitos a tiempo y nos dejaron fuera del, fuera del juego, como quien dice. Pero pues no era, no era casualidad, principalmente yo siento que nos dieron, ahora sí que nos hicieron a un lado por ser nuestra candidata una mujer, desde ahí sentimos que hay como que todavía, como que todavía este, todavía no hay equidad aquí en esta, ahora sí que en el pueblo, o más que nada en el municipio, como que por ser mujeres todavía dicen no, pues no va a poder con el, ahora sí que con el cargo. Y entonces pues nos aventamos a hacer un plebiscito, dijimos, bueno, tenemos derecho a hacer un, un, una elección libre, a pesar de todo lo que allá digan en la presidencia municipal, que al final de cuentas ellos deciden quién participa o quién no, y pues fue como, como, como algo nuevo porque, por lo regular, bueno, ya no alcanzaba a alguien o no tenía dinero para participar, pues ya los, los que sean, los que sean, ya, ya les entregaban el papel y ya nadie decía nada. Entonces fue algo novedoso que, pues dijimos, no, pues es que queremos democracia. Entonces pusimos la fecha, le avisamos a la gente, cómo ven, porque hacíamos las asambleas, y en la asamblea sí, este, la gente dijo que sí, que se hiciera el plebiscito. Y entonces ya hicimos el plebiscito y, y pues por mayoría sí, este, ganábamos nosotros como planilla. Ganábamos. Entonces, pues, la gente se emocionaba también. Pero, digamos, aunque no hubiéramos, este, tenido la, la aprobación de la, de la presidencia, pero eso fue como una, como un ensayo. Sí, y poniendo las leyes, este, que nos protejan, que nos protegen, de, pues, de decir, nosotros tenemos derecho a la democracia. Y en esta vez, pues, estaba sucediendo lo mismo, que ya no, este, ahora sí que nosotros ya no, ya no elegimos, ya no votábamos. Ya simplemente era que el candidato que se registrara y él se quedaba. Si había dos registrados, competían. Y si, y si nada más había un registrado, se quedaba automáticamente. Y entonces decimos, no, porque nosotros queremos, queremos elegir, queremos una persona de trabajo, que saque al pueblo adelante. Bueno, a lo mejor no se puede hacer mucho, pero, pero, que tenga ganas, que tenga entusiasmo de trabajar, de, de ayudar más que nada. Y precisamente acá, cuando, con mis compañeras decidimos, yo, este, bajé aquí abajo con mi compañera, mi amiga, le puedo decir, con Aida. En mi casa llegó, de hecho, llegó una compañera a comprar, porque tengo una pequeña tiendita, y llegó a comprar y me dijo, dice, hoy estaríamos ejerciendo nuestro voto. Le digo, sí, pero aquí esta vez, pues, no es así. Entonces, dice, nos vamos a quedar así. Le digo, pues, yo creo que no. Vámonos, le digo, de aquí, así en la calle, vamos a ir, este, invitando a más mujeres a que se unan a nosotros. Y, pues, vamos a ver qué se puede hacer, aunque ya estábamos, pues, ya en otros, en otras comunidades, estaban, este, pues, ya eligiendo a su presidente, ¿no? Y nosotros acá no. Y nada más eran los comentarios, en otro lado se están votando y acá no. Y decimos, no, pues, ya sí nos fuimos sobre la calle, ya pasamos a invitar a otras compañeras, y fue así como llegamos al lugar donde estaban los demás señores haciendo la página. Porque le digo, pues, los señores nada más decían, pero, pues, no, no se atrevían, más que nada a iniciar eso. Ellos no. No, pues, nada más decían, pero no lo hacían. Y, pues, ahora sí que no se trataba de decir, sino que de actuar. Las cinco mujeres se acercaron a nosotros. A nosotros estábamos trabajando acá. Y ellas levantaron la voz diciendo que si íbamos a permitir que otra vez el municipio nos volviera a imponer una autoridad a su gusto. Y, pues, la verdad, las señoras tuvieron el valor que se siente para levantar la voz y diciendo que ellas no estaban de acuerdo en eso. Si nosotros las apoyábamos, ellas iban a ver la manera de... de que el pueblo ya tuviera elecciones o decidiera por sí mismo. Y en ese momento que dijimos, vamos a actuar, pues, acudimos a ver algunos señores que trabajaban. Y, este, ahora sí, bien valientes, nos dijimos, ya basta, ya, vamos a poner un hasta aquí, porque ya no podemos seguir así. Nosotras como mujeres pusimos un ya basta. Este, llega un abogado de Puebla, es un amigo de la familia. Entonces, pues, como yo estaba dentro de este grupito de mujeres revoltosas, porque así nos llamaban, pues, dijo, sin arrastrar, pues, yo les apoyo. Él nos apoyó mucho en cuanto a conocimiento, porque nos decía, es que están en su derecho, es que eso es que nosotros siempre nos animó. Y, pues, cuando íbamos así como que a ciegas o sin apoyo jurídico, pues, no nos decían tanto caso, nos daban la vuelta, nos decían, es que no se puede hacer nada, es que ya es él, y es él, y él se va a quedar, y háganle como quieran. En pocas palabras, eso es lo que nos decían. Se ha levantado la inconformidad, y a hoy, lo más, lo más duro que tenemos, y que no hemos sido escuchados, es que están violando el derecho de las mujeres, porque hoy las mujeres fueron las que levantaron la voz. En esta ocasión, pues, ya no estamos de acuerdo en que sea así. Aquí lo que pedimos es que haya elecciones, es lo único que pedimos. Que haya elecciones. Estamos en pie de lucha, ¿sí? Porque hasta ahorita no hemos abierto la presidencia. Para empezar, nos hace falta un, este, una clínica, bueno, un pequeño centro de salud, donde haya atención para las personas. No lo hay. No lo hay. Este, necesitamos, este, un preescolar, nuestras escuelas, miren qué condición está, esta es una de nuestras escuelas. Desde el pasado, este, huracán que pasó que fue en agosto, desde ahí, no ha habido atención a, a este problema, y pues, estamos, estamos marginados. Pero hoy, ya sí, mi conformidad dice esta, que por qué le dan la oportunidad a él, que se registre tarde, y al otro candidato que iba, porque a él no, a una, a la presidencia, llegó más temprano el otro candidato. Pues yo sí les aclaro, respecto a las actas, a él, sí, sí, pueden sacarla. Yo tengo mi comprobante de, de compra. Pues hay, ahora sí que ahí ya, este es un tema que, legalmente, como dice el, licenciado Víctor, debe de haber los estatutos, y tiene que, que él, debe de presentar, y yo creo que los tiene. No me voy a ver, ya no, por tus pichas mamadas. ¡Ya basta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Votaciones! ¡Votaciones! Aquí tenemos las firmas, que esta es la muestra de que la gente, que estamos mayoría, está muy inconforme. Que lo sepa, porque me están grabando, y lo van a subir al Facebook. Pero de cualquier manera, el pueblo decide, porque sin pueblo, no hay política, sin pueblo no hay democracia. ¡Bravo! ¡Señora Gracera! ¡Fuera! 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 ¡Ustedes fueran! ¡Queremos democracia! ¡Con eso y sin eso, podemos hablar! Vamos a echarle ganas, señores y señoras. Veo que hoy las señoras, están muy puestas a trabajar, y eso para mí es un orgullo, y tenemos que valorarlo, nosotros, como comunidad. ¿Sí? También quiero, pero así mismo, invitarlos a que trabajemos juntos por el desarrollo de nuestra comunidad. Ustedes lo saben, está muy abandonada, pero de hoy en día le echaremos muchísimas ganas, ya que el pueblo es lo que quiere y es lo que ha pedido siempre. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Al abido! ¡Al abido! ¡Al abino! ¡Al vino! ¡Al abido! ¡Ra! ¡Ra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué fue lo más difícil de todo esto? El que hablaran mucho de nosotras, pero eso no nos importó. ¿Pero era lo difícil para ti? Sí, la verdad sí, porque pues era... Pero, pues le digo, pues sentíamos nosotros que estábamos no haciendo nada malo, sino que... pues estábamos exigiendo nada más nuestros derechos. Sí, era difícil porque, pues escuchar cuando pasa uno en la calle y escuchar que se burlen, ajá. Pero pues decíamos, pues eso, nada de cuenta que se olvida. Muy bonito porque tuvieron ellas la idea, la iniciativa y el valor. Entonces, sí, nosotros apoyamos en lo que pudimos, ¿no? Pero en realidad fueron ellas, ahí sí se los reconoce que, pues también ellas exigiendo democracia. Que en realidad el pueblo eligiera sus autoridades y no que se las impusieran. Porque todo, todo era una evidencia de que así cada tres años se hubiera. O sea, los caciques junto con las presidencias, pues imponían. Para el día 13 de marzo, pues logramos que hubiera una elección, en donde, pues ya se eligió al presidente que está ahorita. Pues ya él ganó, pues pudimos, ahora sí decíamos, pues pudimos votar, más que nada elegir a quien queríamos que nos representara. Lo que muchos a lo mejor querían o pensaban hacer, se vio realizado ya, pero fue gracias de veras a lo mejor, sí, a la decisión y determinación de las mujeres. Yo quisiera que de alguna manera podamos trabajar mejor, o sea, que el pueblo siga adelante, ¿no? En lugar de desunirnos, vamos a unirnos para echarle ganas a los trabajos que se tengan pendientes por hacer. ¡Gracias! Nosotros vemos las prioridades de las universidades que tenemos como pueblo, y una de nuestras necesidades ahorita es que tengamos pavimentado toda esta calle. No se nos disculpa, este, levantar una piedra o escombrar, chapear por ahí la hierba. Y veo las mujeres, le digo, lo intentan también, que no lo puedan hacer al cien, pero sí, le entran, pues, a trabajar. Y muy participativas en todo, le digo. No, pues, pues, sí, vamos a hacer unas aenas, vamos a hacer otras, y no nos vamos, los tres años que nos toca estar, vamos a trabajar, porque el trabajo hay mucho, y creo que no lo vamos a terminar de hacer. Hoy en día, que se están haciendo faenas cada ocho días, cada domingo, pues, vemos que nuestra comunidad va avanzando un poquito, ajá, un poquito, porque no se puede todo de un, de rápido. Yo siento que para mí es más compromiso, más, más trabajo, en primer lugar, más trabajo. Agradecerle a todos los señores que se unieron a trabajar, pues, ya vimos que sí se puede. Estando unidos, todo lo que se piensa, se planea, se realiza, y, pues, como verán, aquí está la calle, se los estamos demostrando con hechos. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron haciendo faenas, a todas las señoras, que, pues, también nos traían los refrescos. Pues, un callejón que era, hoy lo vemos ya, pues, bonito, ¿verdad? Y es lo que vamos a seguir haciendo. Día con día seguiremos luchando para que el progreso de Tlapehuala se vea. Gracias. Pues, el significado de nuestra agua y el valor que le tenemos es grandísimo, porque, pues, para mí el agua significa vida, ¿sí? Porque ustedes saben, sin agua no vivimos, ¿sí? Y el valor de nuestro camino, pues, este, nuestra calle ya pavimentada tiene mucho valor y mucho, mucho, este, significado. Porque le digo, aquí nosotros, año con año, fiesta por fiesta, siempre pasamos, este, recorriendo con nuestras imágenes. Aquí, la santa agua, le digo, que tenemos. Y el valor de nuestro camino, pues, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra vida. Es, yo creo que en este manantial no existiéramos, ¿sí? Pues, me gustaría que hubiera un cambio, pero un verdadero cambio. Pero no solo aquí en Tlapehuala, sino en todo el país. Yo creo que esto, pues, sería en todo el país, pero, pues, como yo siempre digo, todo se comienza en casa. Desde los principios, los valores y todo eso. Pues, pues, como dicen, no es en la escuela, es en la casa, donde nos enseñan todos los valores. Y cómo debemos atacar a los animales, a la gente, a las plantas. Yo creo que desde ahí está el problema que hay que atacar. La forma en que ahora participan, pues, ayuda como para empoderar o mejorar las condiciones de las mujeres. De las mujeres de aquí, de la comunidad, como que se valoran más. Porque, sí, hay un reconocimiento de que ellas, este, iniciaron este movimiento. Y, pues, tuvo un buen resultado, ¿no? Y a lo mejor algún día tenemos una presidenta auxilia. No sé cuánto, ¿verdad? Pero algún día podíamos tener. Son pequeños cambios, pero, pues, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, es que hay gente que dice, ah, es un pueblito. Sí, pero, si sirve, si cuenta con uno. Sí, sí. Y ojalá y fueran muchos pueblitos. Sí, que se multiplicaran. Sí, que se multiplicaran. Es, hay que defender la vida. Defendemos la vida aquí. Es, hay que defender la vida. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.